¿Querés otro? Por favor, ¿puede ser? Banco de esperma. Un banco. Un banco. Bueno. No dije nada, ¿eh? No dije nada. Banco de esperma. Sí. Entra un tipo encapuchado. Encapuchado, lo agarra con un rebolo y dice a la chica que estaba atendiendo. Arriba la mano. A mí me dice, mire, mire que esto es un banco de esperma, ¿eh? Eh, ya lo sé, estúpida. Arriba la mano. Trae todos los frascos. Los frascos de esperma. Sí. Trae todos los... O te mato. Trae todos los frascos de esperma. Te los tomás. Bueno. 45 frascos eran. ¡No! La piba se tomó el último. El tipo se saca la capucha y al marido le dice, ve que no te costaba un carajo. ¡No, no, no! Mi feliz recontrafelido vino para todos. Chao. Nos vemos en otro canal. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre, Telefé. ¡Juntos! Aquí terminó la felicidad. ¡Por eso ya no tiene dueña ni dueña ni dueña, señores! ¿Qué falta? ¡Se lo digo de mal a mí!